¿Por qué es irracional el llamado del Ministerio de Educación a presencialidad en el sistema educativo preuniversitario del país en este reinicio del año escolar 2021-2022? ¿Por qué es irracional? En primer lugar, porque mientras el Ministerio de Salud Pública toma la medida de reducir al 50% el personal laboral en las instituciones, entonces procede a poner en riesgo la salud de más de 2.8 millones de estudiantes, de miles de docentes y miles de trabajadores del personal administrativo. Porque el alto nivel de contagio por la variante Omicron en el país y ya hay distintos especialistas y sociedades de pediatría, de epidemiología y de infectología que han establecido que también afecta a los niños. Pero además el Ministerio no fue capaz ni siquiera de cumplir con su misión y su responsabilidad de hacer un diagnóstico previo antes de anunciar presencialidad. Y el sindicato fue tan lejos en su propuesta que planteamos incluso semipresencialidad y planteamos incluso el modelo virtual y el Ministerio ni siquiera eso lo quiere. Porque después que negociaron con el sector privado y financiero la virtualidad, entonces ¿para qué se invirtió tanto dinero en la virtualidad? Si no es capaz el Ministerio ahora de decir que pueda tener una plataforma para estas urgencias en un mundo ya que nada es presencial 100%. A partir del COVID. De manera que la Asociación Dominicana de Profesores ha ratificado su posición porque realmente es irracional. Lo que hemos planteado es una postergación y que el Ministerio asuma una modalidad distinta a la presencialidad. Si el sindicato ha establecido de manera muy clara y precisa en el momento en que la situación del COVID mejore, entonces de inmediato estaremos orientando a todo nuestro personal directivo, directores, orientadores, psicólogos, coordinadores y docentes a integrarse a sus labores.